Bueno, terminemos de conocer la historia de Valdemar Daninsky, su sufrimiento por su condición de hombre lobo. Volvimos a encontrarnos con historias de amor que se dan de manera muy rápida e inesperada, cosa que me da esta ganas de escribir un artículo sobre eso. Así como en las muertes, en las películas de terror pasan rápido, los enamoramientos también. Es una belleza. Pero lo que encontramos fue algo que venimos charlando ya desde las últimas semanas, que se dio casi casualmente, ¿no? Como estas últimas películas españolas que vimos tienen en la primera secuencia el resumen de los elementos más importantes con los que nos vamos a encontrar después. O sea, esos elementos o códigos que están presentes en el inicio se desarrollan a lo largo de la película. En este caso, la función de esos primeros cinco minutos tiene que ver con situar al espectador dentro de la historia y dejarle bien en claro qué es lo que se va a encontrar a lo largo de la película. En función de todo lo que tiene que ver con la Condesa Gualdeza. Me siento muy tonta diciendo Condesa Gualdeza. Así que solo voy a decir... Estamos con W, porque Valdemar se cree Gualdemar. ¿Hay algo en Nazki que tiene con la W? En la W. En la W. En la W diría él, claro. Bueno, exactamente. ¿Cuáles son estos primeros elementos? En primer lugar, la aparición del hombre lobo y su vuelta a la vida a partir del momento en que se le extirpan esas balas de plata. O sea, tenemos como la presentación de vamos a ver la historia de un hombre lobo. Esta historia necesariamente va a estar acompañada por la muerte. Cuando él logra salir del lugar donde le están haciendo la autopsia lo primero que hace es matar a una mujer. Se habrán sorprendido por la facilidad con la que las mujeres se desnudan en el momento de luchar por su vida. Eso no es algo solo... Le sale la ropa, muy fácil. Muy fácil. No era algo solo de esta película, sino que esta podríamos decir que es una marca del fantaterror, ¿no? La idea de las mujeres con sus pechos al descubierto en cualquier situación. Y van a ver que, o vieron, mejor dicho, que no es la primera vez que pasa en la película ni la única, sino que después hay varias situaciones en las que los pechos femeninos quedan a la vista del espectador. El último elemento que va a ser determinante es la charla que Elvira tiene con su novio en ese bar medio psicodélico en Francia. Sí, están como... Claro. Y que tiene que ver con la explicación de lo que es su tesis vinculada a las artes oscuras o al ocultismo y el hecho de haber descubierto cierta historia que le llama la atención en relación a una condesa que bebía sangre de vírgenes y que posteriormente aparece muerta con una cruz de plata en su pecho. Todo eso es lo que después se va a desarrollar. Así que esos cinco primeros minutos son el resumen perfecto de lo que va a ser la película. Esencial. Eso, en principio, es importantísimo. Y nos tira parte de la data de con qué información vamos a jugar y, además, estéticamente con qué información vamos a jugar. Porque ya desde ese principio, así como psicodélico y gótico, ya nos está diciendo cómo va a ser la estética también de toda la película. También tenemos que hacer... Claro, tenemos que hablar también todo de la... Una sola cosa nada más. Perdón, Mariana, que te interrumpa. Que digo, vos justo lo mencionaste, pero tiene que ver con que lo que se marca en estos primeros minutos tiene que ver con el hecho de que vamos a ver un hombre lobo que sufre. No a un monstruo que mata por matar, sino que lucha como constantemente entre esa fuerza animal e instintiva que le brota del cuerpo con la luna llena. Totalmente. Por eso va a ser tan importante lo narrativo y el foco va a estar ahí, en que comprendamos bien la historia. Porque me parece que lo que quería Nazqui o Jacinto Molina, que es un hombre real, como guionista, es que nosotros comprendamos exactamente cómo se sentía el hombre lobo y todo ese sufrimiento, porque si hay alguien meloso en el mundo de los monstruos, es el hombre lobo. Así que, bueno, son los licántropos. Entonces, algo que no mencionamos antes es el tema de la música. La música es del mismo creador, ya les digo el nombre, porque recién lo releí, pero no me acuerdo nunca nada. Es Antón García Abril, que es el mismo que trabajó con Fernando de Osorio en La noche del terror ciego, que es otro peliculón, que no va a entrar en este corpus de películas de este mes, pero se las recomendamos muchísimo también, porque es increíble y es buenísima. Y también viene en esta línea de esta película de hoy, si les gustó. Por otro lado, algo también importantísimo va a ser el rol de la mujer, como lo veníamos anticipando en la introducción. En esta película, en La noche de Walpurgis, las mujeres no tienen un papel menor para nada. De hecho, tienen un rol definitorio. Creo que la mayoría de las acciones que se generan en la película no las va a realizar Valdemar Daninsky, que no hace prácticamente nada, si nos ponemos a pensar, sino que las van a realizar las mujeres de la película. Además del carácter que tienen estas mujeres, que es algo a destacar. Por ejemplo, las dos protagonistas, Genevieve y Elvira, son dos académicas que están estudiando el ocultismo y demás, y son sumamente independientes. Van solas en un auto. ¿Qué se les queda? ¿Qué se les pudo haber quedado? Pues quieren. Van solas en un auto a averiguar dónde está la tumba de esta condesa para ver qué pueden sacar como información. Están como construyendo una idea de tesis. Entonces, resultan en dos mujeres fuertes. En principio ellas deciden por sus propios medios quedarse ahí, bajo su propio riesgo y demás. No vamos a ver a dos chicas asustadizas que terminan ahí como desmayándose ante cualquier situación, sino que son dos minas que van como al frente y que quieren ir a averiguar aquello por lo que fueron. En principio eso. Después va a haber otro personaje importantísimo que ya también lo veníamos diciendo en la intro, que va a ser la condesa Gualdeza. La condesa, que va a ser como una especie de homenaje también al mejor estilo La Fanu, que va a estar ahí como una carmidia y demás, va a aparecer y va a ser la portadora parte del discurso de la tangente, digamos, del discurso sexual liberador. ¿Por qué? Porque como decíamos, va a tener que ver mucho con una energía sexual y una energía sexual específicamente lésbica. En ningún momento hay un vínculo ahí entre la condesa y Valdemar, sino que va a ser directamente sobre, bueno, en un principio sobre Genevieve, pero todo el tiempo, de todos modos, se va a querer cooptar a Elvira también en ese vínculo. Y Elvira, bueno, Elvira opta por la normalidad, digamos, y se va con un dicantro, porque es lo más normal del mundo, lo que hacemos todas las mujeres. Entonces, lo que va a suceder ahí es que se empieza a construir como un mundo onírico que va a ser muy bien representado por Klimovsky desde esas cámaras lentas, hermosas. Hay escenas que son increíbles, por ejemplo, la condesa riéndose, acercándose en cámara lenta con ese tul que le cubre el rostro, que solamente le deja ver un costado de la cara y se va acercando a la cámara. Son imágenes que para mí son preciosas, son hermosas. Después en la noche del terror ciego va a haber cosas similares también, por ejemplo. Así que si les gustó esto, mírenlo, porque hay una exploración aún más grande. Pero se va a construir todo un mundo onírico lésbico alrededor de la condesa en el cual, por ejemplo, Genevieve se siente totalmente extasiada, digamos, por haber sido mordida. De hecho, es mordida primero, lo cual ya alcanzaría para convertirla, pero la siguen mordiendo igualmente. Y se empieza a generar como un mundo de fantasías alrededor. Entonces, la condesa va a significar de algún modo una tangente, por lo menos en relación al papel como sobreadaptado, digamos, de Valdemar Daninsky que lucha todo el tiempo con querer ser un humano normal y no tener que nada, que sea distinto a nadie. Y bueno, a la condesa no, no le importa. Y todo el tiempo se genera ahí como una asociación entre mujeres, una asociación femenina en la cual llama más mujeres. En principio de eso. Incluso pensaba, ¿no? Como aunque Elvira se resiste, justamente por esto que decíamos, porque está enamorada del hombre y lobo, tiene fantasías con un encuentro sexual con la condesa. Claro, sí, eso no se niega en la película. En los momentos en los que vemos cómo muerde el cuello, uno la condesa y el otro Genevieve, que después se borra, pero hay como toda una situación muy lesbita que continúa esa escena inicial en la que ella se encuentra con la hermana de Valdemar en la casa, ¿no? Que esa es la que marca un poco el tono de lo que va a ser la película. Sí, y muy lindo aparte cómo está construido, cómo es la apoyatura visual también de toda esa narrativa. Por otro lado, después lo último también tiene que ver con, otra vez, reforzar el tema del carácter moral del hombre lobo. Siempre sufriente, como decíamos antes, siempre negando, muy consciente de sí mismo y siempre negando como esa parte animal de la que veníamos hablando, instintiva. Lo lleva con una pesadez tremenda, no disfruta nunca nada, vive triste, vive atado a todos lados. Pero él es bueno. Si tuviéramos que identificar con algo a este monstruo, quizás hasta podríamos identificarlo como un monstruo católico, no solo por el origen de su maldición y demás, como hablábamos con la película de Terence Fisher hace unas semanas, sino también por la culpa que tiene. Es un monstruo que no puede disfrutar absolutamente de nada nunca. La tristeza que tiene ese hombre. Y además él es bueno, todo el tiempo es bueno y quiere salvar a todos y de hecho termina salvando a su amada, a Elvira, dejando su vida, aunque sabemos que faltan muchas películas más de Valdemar, pero deja su vida por su amor. O sea, es totalmente bueno, hace que su hermana no caiga como en las garras, digamos, de una vampireza, no sabemos si porque no quiere que se convierta en vampira o en lesbiana, pero digamos que la ayuda en algún punto no quiere que se convierta en nada malo, no quiere que sea monstruo. En eso que vos decís podemos como encontrar el vínculo con el contexto, que es un poco lo que también indagamos en las películas anteriores. Toda esta cuestión de la presencia de lo religioso, del monstruo construido como un monstruo mártir, tiene que ver un poco con la fuerza y la presencia que tenía la Iglesia Católica en la España de ese momento, que es opuesto a lo que estuvimos viendo justamente porque lo que vimos antes es el momento del destape, el momento de la liberación. Acá todavía se está viviendo bajo un régimen franquista en el que hay que tener como ciertos cuidados a la hora de desarrollar temas polémicos dentro de las películas. Sabemos igual que todo lo que fue el fantaterror esquivó bastante la censura, pero de todas formas ni siquiera le prestaban atención, o sea, no porque fuera algo demasiado importante. Pero en esta película esto aparece de una manera muy clara y muy pregnante, que tiene que ver primero con la figura de la hermana, como habíamos hablado antes, de cualquier cosa menos lesbiana, o sea, cuidarla para que no se vuelva lesbiana, entre comillas, como sinónimo de vampiro, y también en el sufrimiento que él carga constantemente. O sea, es un monstruo mártir, un monstruo con una moral muy fuerte, que prefiere encadenarse y guardarse antes que quitarle la vida a otra persona. Exactamente, como censurar directamente su propio deseo con tal de no hacer daño, pero que también eso se puede reconstruir de un momento a otro, como algo que está latente ahí, y por ejemplo él, ante la situación de que le quiten esas balas de plata, vuelve a hacer lo que era, esas cosas se pueden reconstruir directamente, y sí, obvio, hay que pensarlo contextualizado, porque era una España muy particular la que se estaba viviendo en ese momento. Pero bueno, esas son más o menos las puntas de lectura de esta película, esperamos que les haya gustado mucho a nosotras, nos gusta muchísimo, la revimos y antes lo estábamos charlando y dijimos nos gustó más que cuando la habíamos visto las primeras veces, así que estamos felices de que la hayan podido ver. La próxima vamos con otra película que no sabemos, así que nos enterarán en la semana. Y bueno, chau, Cane. Nos vemos. Chau, Cane. Gracias por ver el video.